Lo logramos. Habitantes del barrio Los Cerezos celebran la pavimentación de la vía principal del sector. ¿Qué dicen los habitantes de esta zona de Bogotá? Camilo. Rafael y televidentes, pues los habitantes se encuentran muy felices porque miren, en este momento la vía ya ha sido entregada y ya son varios vehículos que transitan ya que esta permite la conexión de la avenida Boyacá con la avenida Ciudad de Cali. Por eso a esta hora nos encontramos con Johanna, una de las líderes de este sector. Johanna, muy buenos días. Bueno, cuéntenos sobre esa entrega de esta vía. ¿Qué les parece? Bueno, buenos días. Primero que todo agradecerles a ustedes porque ustedes son los que nos ayudaron para ser escuchados. Esta vía llevaba más o menos 20 años que no se le hacía ninguna clase de mantenimiento. Por eso estamos muy agradecidos primeramente con ustedes, Noticiero City, por habernos escuchado y con el consorcio Vías en Gatiba 391 porque hicieron realidad los andenes, hicieron realidad esta vía. De verdad que estamos muy agradecidos con todos ustedes y con la alcaldía también porque nos ayudó mucho. Importante eso y tener en cuenta también, como acabaron de mencionar, hubo un cambio de andenes sobre eso. Pues de pronto también cuidarlo y ese es el llamado que ustedes le quieren también hacer a las personas que trascienden sobre ese sector. Sí, hacerles el llamado primero a los carros que son muy pesados como Transmilenio y que por favor las personas no suban los carros a los andenes porque ellos nos hicieron el grandísimo favor de hacer todo esto realidad por toda una comunidad y pues la idea también es cuidarla. Bueno, ustedes escuchan. Así que la invitación pues por parte de la comunidad de Saque Secuide esta vía que permite nuevamente, como les digo, la conexión de la avenida Boyacá, de la avenida calle 80 con la avenida Ciudad de Cali y es muy importante también tener en cuenta cuidar este espacio público. Por ahora es toda la información. Continúen con más en City Noticias del Mediodía. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.